Voy a pasar del tema Antes de recibir más daño Joder Ah, la cámara es un poco horrible en algunas salas No me voy a dejar un boss Déjame guardar, está cargando demasiado No, un boss No he guardado desde hace Muchísimo tiempo, si me mata Y no tengo curaciones No tengo curaciones, si me mata Boss detrás de boss, detrás de boss Si me mata estoy completamente jodido Porque tendría que repetir un huevo Boss detrás de boss, detrás de boss Lo tengo que matar a la prima Me voy a joder El brazo derecho primero Me gustaría analizarle para ver cuánta vida tiene 72 Encima inicia el combate Sin tener la vida a tope Y el PM a tope Tengo que hacerlo a la primera Si o si Si no voy a tener que repetir demasiado Vas a tirar heal Vamos a tirar Analyze Luego otro heal Va a tener como 400 de vida A mi lado, mi noble Einherjar Vale, ahí sí que lo voy Hostias Se me repite toda la hamburguesa Fallo No estoy para desperdiciar turnos Y para desperdiciar PM Así que me hacierto Esto es lo peor que podía pasar Le puedo meter un No, puedo meterme Prostasia Y meterle Degenerate Porque si va a atacar con físico Y le meto Degenerate y sale Estaría jodiendo el ataque físico Le voy a meter Degenerate Creo que la magia va a ser clave aquí Y como es un atacante físico O lo parece, no Hostia, tiene mucho ataque Debería No tiene por qué Pero bueno, es ser vulnerable a la magia No tengo nada para curar Voy a tirarme la poción cura Directamente Me voy a poner a tope Si en algún momento hay que gastar recursos Ya no me queda ninguna curación 2G Si me mete a Mudez Estoy muerto Porque no me puedo curar por objeto Porque no tengo Y no me podría curar por magia Porque no podría Vale Necesito Degenerate A ver si cuela Y necesito El análisis ya lo he hecho Así que tengo que ir al inventario O sea, al menú A ver cuánta vida tiene A ver si sale Vamos a bajar mucho el ataque físico Me voy a tirar Prostasia también Físico bajado Y sí que Sí que le he afectado Aprendemos Degenerate Voy a tirarme Prostasia Para subir el arma Y la defensa Entonces Con el enemigo Con su ataque bajado Y yo con la defensa subida No Debería Poder pelear mejor Contra el Curarme a menos de más Si me quitara 72 por golpe Ahora me debería quitar Menos de 50 ¿No? Digo yo Vale He gastado todo el PM Así que ahora Vamos a tirar Una raíz de mala Para poder curarme luego Con magia en cualquier momento Ya que no me quedan objetos Y solo me quedan Otras raíz de mala Después de esta Así que tengo Cinco curaciones Más otras cinco luego 46 Ha bajado el daño de 72 A 46 Con los hechizos Con los buffos Y con los debuffos Eso está muy bien He bajado el daño Casi ¿Qué? Un 40% Tengo que ganar A la primera Sí o sí El brazo de hechos Ya lo tiene regular Ya casi se lo Ah no Soy yo Vale Lo tiene todo bien 138 de fuerza 136 de poder mágico 539 de vida máxima 515 Restantes Será vulnerable el veneno Mira voy a equipar las dos Y luego lo cambio Voy a ver Paralysis es vulnerable A Paralysis o a veneno Es invulnerable a ambas O eso O he fallado Los dos Pero no parece que vaya a ser un boss Que vaya a ser vulnerable A eso Pero vamos a joderle A joderle el culpo Ahora como he cambiado de zona los ataques Ahora me tengo que reaprender los timings Tal vez me va a matar No más problema es que me mate Me va a matar No tengo prácticamente nada para bajarme el riesgo Voy muy jodido para este boss Que tiene demasiada vida Si le hubiera funcionado el veneno todavía Le jodía las piernas Y me ponía a correr Pero Ni siquiera Tengo 7 raíces Verá que cura muy poco Me va a tener No Tengo 18 de PM Y otras raíces de mana Eso es lo que Me voy a poder curar O sea que No lo voy a matar Necesito joderle Los dos brazos Y con Necesito conbear bien Y ahora como he cambiado Los ataques de sitio Como he cambiado los ataques de sitio La curva de dificultad de este juego Su puta madre O uso esto el rato lo mismo O estás jodido No estoy reflejando nada Me va a matar Aquí al menos recibo daño La cosa Son 100 ataques de 5 Podría mitigar ahí la mitad del daño Eso me recuerda que No tengo lo de reflejar Me lo desequipé en el boss anterior Va a tener Todavía puedo 370 de vida Porque no le he quitado una mierda Algo me estoy curando Me va a atacar No tengo forma de esquivarlo Así que raíz verá Si salgo vivo de este combate Es que no creo que salga vivo este combate La última vulva, ¿verdad? No creo que salga vivo este combate No creo que salga vivo este combate Se va a acabar el degenerate pronto Y a mí se me va a acabar el El buffo también No voy a reflejar el daño Si no reflejo todos los daños No voy a ganar Me ha dejado un HP Me ha dejado un HP Me ha dejado aún No tengo PM Me ha dejado un HP Y me ha jodido el brazo derecho No lo consigo A no ser que haga todas las defensas Por cierto Me estoy fallando mucho No creo que lo consiga ¿Cuánto tengo que repetir? Un huevo Voy a repetir un huevo Se le ha ido el degenerate Y ahora me mete un huevo Y no le refleja el daño Se le ha ido el degenerate Que me estaba manteniendo con vida Y el prostatia Son 23 de mana Son bastos El degenerate Lo voy a meter Si, si Ahora no he recibido daños En la cabeza Así que Está siendo desperdicio Estaba amaseando Estaba amaseando Si, si hubiera acertado Las guardias Tendría alguna Probabilidad Pero Al no acertar las guardias No tengo ninguna Estoy gastando mis últimos recursos Y no estoy sacando Provecho 398 de vida todavía Me queda más de la meta Si sigo fallando Combos 15 de vida Vale Ahora tiene que estar Soledad 350 O sea Lo que quiero decir Que necesitaría reflejar Unos 15 ataques No tengo tantas curas Voy a morir mucho antes Pues parece una tontería Pero el enemigo de antes El que me hizo El de las paralisis Y demás Me acaba de condenar Para este boss Me hizo bastar Todas las curaciones A razón de Vamos a poner 25 25-30 por reflejo Vamos a poner 30 Son 11 reflejos 11 ataques ¿Me puedo aguantar 11 ataques? 2 No, no puedo aguantar 11 ataques Tengo que meter un super combo Dependo de... Hacer esto bien Lento Dependía de... Dependía de eso 38 Dependo de... De combos muy grandes Tengo Tengo Una mínima posibilidad De hacer esto 258 Yo he pagado por el trabajo de la mitad Tengo una posibilidad De hacer esto Pero va a estar muy ajustado Tengo 5 curas 5 Necesito al menos 100 de daño En los próximos 3 combos No sé Ni de puta coña Ni de puta coña Ahí van 8 11 17 17 Mentiras 30 37 47 56 68 Le acabo de meter 109 En este turno Buah Igual lo hago Igual lo hago Igual lo hago Igual lo hago Con los recursos que tengo Al menos Me quedan dos raíces veras más Y me voy a tirar otra O sea que me voy a quedar con una No voy a ser capaz de bajar el riesgo a partir de aquí En vez de curarme Como no tenía suficiente PM Y en vez de tirar la raíz mana Me tiro otra raíz de vera Y bajo el riesgo a... Es otra forma de... Mitigar... Tengo que matarlo antes de que se le vaya el degenerate Tengo que matarlo antes de que se le vaya el degenerate Me voy a tirar la raíz de mano 125 No es... Estoy... Estoy literalmente seco De objetos No tengo nada No tengo nada ya Mis últimas 5 curaciones Y voy a gastar 2 ahora Después de esto me van a quedar solo 3 curaciones Tengo que meterle un combazo de 100 de daño Tengo que meterle tremendo combazo ahora Estoy al límite Me queda nada Me queda nada Buena cura Me queda nada 97 No, rápido No puedo fallar, no puedo fallar, no puedo fallar He fallado, he fallado el counter también La acabo de liar Necesitaba reflejar ese daño 114 de vida Necesitaba reflejar ese daño sí o sí Necesito reflejar los dos siguientes daños Y hacer un combo de 50 o no sé No puedo fallar Podrías hacerme una cura de 50 He vuelto a fallar Estoy fallando demasiado Otra vez Otra vez He vuelto Estoy choqueando Estoy choqueando Necesito hacerlo, si no lo hago ya Vamos 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 No falles, hombre Fallado, fallado, fallado Estoy al límite Bien Me ha llegado un punto de PM Así que tengo otra curación más Me ha llegado el punto de PM que me hacía falta Creo que tiene 40 de vida ahora mismo No he contado bien Y yo aguanto dos golpes Si consigo reflejar los dos golpes Gano No tengo PM Ni curación Ni magia Ni objetos Ni nada Me la juego todo a esto Muerto Muerto Digo, se va a correr 20% de mapa Ah, voy a cambiar Algo más relajado Tenía los cojones en el puto cuello Agilidad de Maldas Hostia puto Terra guard Ah, elemento tierra Bulbacura Con menos mal que me ha tirado tres Bulbacuras Y el Ixir de Reyes Sube un poco la fuerza El Ixir usado por el primer rey de Valendia Eh, estoy Me he vaciado aquí Ya no, no más No más, Pagran No, no quiero más Eh, guarda Guarda antes de morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!